Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y aún una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de Alejandra Blog y bueno se los traigo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias mis queridos amigos por hacerme todas y cada una de sus recomendaciones. Recuerden que me debo a ustedes y bueno muchísimas gracias. En esta ocasión le toca el turno, el análisis a esta youtuber que se llama Alejandra Blog. Ella al día de hoy tiene 72 mil 500 suscriptores. Los quiero invitar si no la conocen que vayan a su canal, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban. Yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Alejandra Blog. Espero que también ustedes tengan la oportunidad de apoyarla. Recuerden que es la razón de ser de este canal, que apoyemos a todos aquellos creadores de contenido que estemos analizando aquí en este canal y bueno también que se motiven ustedes a crear su propio contenido y bueno si ya tienen su canal que no lo abandonen. Vamos a iniciar aquí con el análisis. Aquí podemos apreciar que Alejandra su video más reciente lo acaba de transmitir hace 5 horas y ya tiene más de 5 mil 700 visualizaciones. Se llama Aclarando el porqué del título. Su segundo video más reciente se llama Mucha discriminación aquí con más de 7 mil 900 visualizaciones y lo subió hace 8 horas. Su tercer video más reciente se llama Les muestro la casona con más de 14 mil visualizaciones y lo subió el día de ayer. Su cuarto video más reciente se llama Llegamos a destino somos 30, algo así. Llegamos a destino con más de 17 mil visualizaciones. Su quinto video más reciente se llama De nuevo de vacaciones con más de 17 mil visualizaciones y lo subieron o lo subió más bien hace 5 días. Ahora vamos a ver cómo comenzó Alejandra Blog su canal y bueno aquí podemos apreciar que ella comenzó hace 3 años. Su primer video se llama Hola ven a conocer a la familia González con más de 9 mil visualizaciones. Su segundo video se llama Por primera vez nos fuimos a patinar en hielo con más de 4 mil 700 visualizaciones y también lo subió hace 3 años. Su tercer video se llama Por qué Parque de Agua Nueva Cámara con más de 2 mil 400 visualizaciones. Su cuarto video más bueno su cuarto video que subió a su canal se llama Cocinando Empanadas y Exfoliando la Cara con más de 2 mil visualizaciones. Y su quinto video que subió se llama Mi Cumpleaños con más de 2 mil 500 visualizaciones y aquí podemos apreciar claramente que ella comenzó a subir contenido a YouTube hace 3 años. Ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares y bueno su video más popular tiene un año que lo subió y se llama Tour por mi casa renovada con más de 309 mil visualizaciones. Su segundo video más popular se llama El Día de la Boda. Por fin llegó con más de 143 mil hace un año. Su tercer video más popular se llama La Mari Me Sorprendió con más de 131 mil visualizaciones y también lo subió hace un año. Su cuarto video más popular se llama Embarazada de 5 meses con más de 114 mil visualizaciones y lo subió hace 2 años. Y su quinto video más popular se llama Qué tal son Isabel Bloch y La Mari con más de 98 mil visualizaciones y lo subió hace 2 años. Y bueno es así como hemos analizado superficialmente el canal de Alejandra Bloch. Ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a esta YouTuber. Antes que nada les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade. Aquí podemos apreciar que Alejandra Bloch al día de hoy tiene 899 videos en su canal. Tiene 72 mil 500 suscriptores. Tiene más de 20 millones de reproducciones. El tipo de canal es como y se creó el 28 de diciembre del 2012. Aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscripciones. Ha tenido altas y bajas como cualquier canal. Pero bueno aquí podemos apreciar que últimamente se han incrementado bastante el número de suscripciones. En los últimos 30 días se han incrementado en un 900% y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal mil personas. Y aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones. También ha tenido altas y bajas. Sin embargo en el periodo más reciente se han incrementado en un 77.8% y al día de hoy supera las 400 mil visualizaciones. En los últimos 30 días vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer cuánto está ganando esta youtuber. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas a este canal. Cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyes a llegar a la meta de los 100 mil suscriptores. Al día de hoy tengo 24 mil más bien 29 mil 400 y espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Al mismo tiempo te quiero invitar a que veas mi demás contenido. Al día de hoy tengo más de 800 vídeos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes. Y bueno al mismo tiempo te quiero invitar a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal. Y bueno al mismo tiempo te quiero invitar a que me sigas en mi página de Facebook. Para ello aquí en mi canal de YouTube del lado derecho en la parte superior vas a encontrar una liga a mi página. Le vas a dar clic aquí en este icono que dice Facebook. Al momento que le des clic te va a mandar directamente a mi página de Facebook. Me puedes encontrar de la misma manera con el mismo nombre. Es decir cuánto gana mi youtuber favorito. Y bueno aquí te invito a que me apoyes a llegar a los 10 mil seguidores. Al día de hoy tengo un poco más de 2 mil y espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Al mismo tiempo te quiero invitar a que veas mi demás contenido. Al día de hoy en Facebook tengo más de 750 vídeos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes. Y bueno vamos a continuar con el cálculo para ver cuánto está ganando aproximadamente Alejandra Block. Aunque quiero recordarte que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación. Lo cual es lo mismo que no necesariamente esté ganando la cantidad que voy a decir a continuación. Aquí ya ingresé el número total de visualizaciones que ella ha tenido en los últimos 30 días. Recuerda que todo youtuber está o más bien gana con base en el número de visualizaciones y no en el número de suscriptores. Vamos a dividir el número total de visualizaciones entre mil porque recuerden que todo youtuber o todo creador de contenido le paga a youtube por cada mil visualizaciones monetizadas. Y nos da un total de 433. Ahora lo vamos a multiplicar por el CPM. Les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal, en donde estén viendo los vídeos, el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes. Teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de Alejandra Block ronde entre los 2 dólares aproximadamente. Es por ello que lo vamos a multiplicar por 2 y nos da un total de 867 dólares. Lo que según mis cálculos podría estar ganando al día de hoy Alejandra Block por tener más de 430 mil visualizaciones en los últimos 30 días. Vamos a validar que el resultado del cálculo esté dentro de un rango válido. Aquí podemos apreciar y nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar Alejandra Block con el CPM más bajo serían 108 dólares. Y con el CPM más alto 1700 dólares y como pueden apreciar con el CPM que le colocamos nosotros nos da un total de 867 dólares. Lo cual quiere decir que está dentro de un rango válido. Lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se ubica en la Ciudad de México. Y es por ello que el dato final lo damos en pesos mexicanos y bueno en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 17 mil 238 pesos mexicanos menos impuestos. Recuerden mis queridos amigos que todo creador de contenido estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube. Espero que te haya gustado este análisis si te gustó no se te olvide darle like al vídeo no se te olvide suscribirte a este canal si así lo deseas activar la campanita de las notificaciones seguirme en mi página de Facebook si también me quieres apoyar te lo voy a agradecer muchísimo y también no se te olvide suscribirte al canal de Alejandra Block. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.